Entrevista matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Benevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Indira Urbaneja, analista política. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Con permiso, me quito un momentico el tapabocas. Vamos a tener un buen rato para poder analizar a profundidad lo sucedido el 21 de noviembre, pero ¿qué estudio, qué visión darle por encima a lo sucedido el pasado domingo? El 21 de noviembre tiene diversas lecturas. Desde el punto de vista del análisis podemos incluso durar horas aquí hablando sobre los números, sobre el efecto tanto cualitativo como cuantitativo de lo que ese día sucedió. Yo quiero darle un enfoque humano y quiero comenzar por decir que 60% del país no cree en la oferta, ni del liderazgo, ni en la oferta, ni en los oferentes. Y esto tiene que ver con un componente humano, es la desesperanza de los venezolanos. Eso es lo primero que tenemos que rescatar ese día. O sea, aquí podríamos comenzar diciendo quién tiene más votos, quién tiene menos votos, quién puede ahora liderar la oposición en Venezuela o cómo podríamos conversar, por ejemplo, sobre cómo el chavismo ha venido mermando y disminuyendo su votación. Pero yo quisiera comenzar hablando por ese 60% que no se expresó el 21 de noviembre, y es la mayoría del país. ¿Qué está sucediendo con la gente? Esto nos tiene que llevar a un profundo análisis y a la oposición, una profunda reflexión. No nada más a la oposición, al liderazgo también del chavismo, porque ese 60% dejó de votar tanto por el chavismo como por la oposición. Entonces tenemos que revisar qué está sucediendo con el país, qué está sucediendo con la clase política venezolana de un sector y del otro. ¿Podríamos hablar de desconexión, de no querer o no buscar entender qué es lo que necesita, qué es lo que precisa la gente en este momento? Por parte del chavismo podríamos decir que hay un desgaste de la oferta electoral. Después de tanto tiempo en el poder, pues era difícil salir a decirle también a la gente, oye, voten por mí como que si yo recién estoy llegando, como que si mi oferta fuese buena. Un elemento de cambio. Sí, y además la gente dice, bueno, pero si no lo hiciste en cuatro años, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Esto con respecto al chavismo. Con respecto a la oposición podríamos decir que hay dos elementos fundamentales. El primero, la total desconexión que hay del liderazgo con las verdaderas necesidades y demandas del pueblo venezolano y de la sociedad venezolana. Estoy cansada de decirlo. Venezuela no es el 5% que puede ir a comprar a los bodegones, que puede ir a comprar a las Mercedes, a las tiendas de lujo. Venezuela es un 95% que sobrevive con un sueldo mínimo que no alcanza para cubrir la cesta básica completa. Venezuela es un país que tiene que transitar entre los muy malos servicios públicos y las necesidades primarias de la familia. Entonces, esa desconexión unido a un sector de oposición que durante mucho tiempo se actuó, jugó a la antipolítica y que para esta oportunidad no salió tampoco a convencer a la gente de por qué ahora sí era importante votar, por qué era importante volver al juego de la política y por qué era importante rescatar el valor del voto. ¿Qué va a pasar con el liderazgo de oposición? Estamos viendo casos como los de los gobernadores. Ganaron tres gobernadores con gestiones pasadas, los tres de oposición, hablo en específico en ese caso, Manuel Rosales en el Zulia, Morel Rodríguez en Nueva Esparta, Alberto Garíndez que fue gobernador de Cogedes en los 90. ¿Hay espacio para los liderazgos nuevos, para los rostros frescos o la gente está buscando ya gente con trayectoria? Lo hay, lo que pasa es que fíjate, digamos que estos tres ganadores que tienen mucha más experiencia, digamos que la supieron hacer y jugaron precisamente a que en un panorama político tan polarizado, tan confuso como el que hemos estado viviendo en los últimos años en Venezuela, las personas por lo general siempre se decantan o prefieren apostar a lo que ya conocen y eso digamos que le dio cierta ventaja a estos contendores o a estos candidatos. Pero si analizamos a nivel nacional las fuerzas nuevas o las nuevas caras, los nuevos liderazgos, tuvieron muchísima oportunidad de ganar. No ganaron fue porque simplemente la oposición no supo llegar a ese concepto de unidad tan demandado por la política venezolana, tan demandado por los venezolanos. O sea, cuando nosotros sumamos los votos de lo que podría haber representado la MUT en muchos estados y la Alianza Democrática y muchos otros estados, sabremos que hoy el mapa de Venezuela estaría más bien con unas 12 o 14 gobernaciones a favor de la oposición y no del chavismo. Entonces, digamos que no podríamos decir que solamente quienes han tenido una experiencia pasada son los favoritos, sino que los nuevos no contaron con aquella máxima de que tenían que llegar a un proceso en unidad. Desde hace mucho tiempo la oposición no lograba, más allá de ir fraccionada, no lograba superar las 100 alcaldías. Si nos ponemos a revisar 2008, 2013, 2017, no se habían llegado a 100, 80 alcaldías, 81 alcaldías. A partir de todo esto, ¿qué podríamos entender de la oposición en el camino hacia las próximas elecciones regionales en 2025 y más aún hacia el proceso presidencial? Hubo muchos casos de acuerdos, de encuestas, que vamos a revisar encuestas, que vamos a llegar a un consenso. Se habló tanto de primarias y no se hicieron primarias. ¿Qué camino es el más llano para que pueda transitar la oposición en la vía a reconquistar el voto ciudadano? Bueno, lo primero que tiene que hacer la oposición venezolana, y estoy cansada de decirlo, es un miaculpa. O sea, aquí tiene que salir la clase política venezolana de oposición a decirle al pueblo venezuela, perdónennos por tantos errores, porque han sido sus errores, y eso hay que admitirlo sin complejo. Han sido su falta de estrategia, ha sido su falta de madurez política, porque tenemos una oposición que es adolescente totalmente, una oposición que no ha sabido realmente poner en la mesa un camino para darle a los venezolanos un cambio político y un cambio de sistema. Ahora bien, tú me hablas de los métodos, ¿cuáles serían el mejor método? Personalmente no creo en encuestas. Para mí la encuesta es una foto y no es la película completa. Y si revisamos las encuestas para este proceso, entonces estarías confirmando lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que la oposición tiene que enfrentar un proceso de primaria, pero antes de llegar a esa primaria yo creo que tiene que convocarse a una mesa de diálogo de la oposición venezolana. Yo creo que deben de sentarse todos a dejar, primero que nada, quitarse esas etiquetas, a ver quién es más alacrán que el otro, quién es menos corrupto que el otro. Yo te voy a decir algo, en Venezuela la clase política ninguno es santo, ninguno es un impólito, o sea, se tienen que dejar de ese chip, sacarse esa tontería y sentarse realmente con la sinceridad y entender que no pueden seguir alargando el sufrimiento de los venezolanos y que la única forma de reconquitar y de recuperar la confianza en la base social es sentándose en una mesa y demostrándole al país que tiene madurez política. Es decir, primero deben ir a una mesa de diálogo en la oposición antes de volver a sentarse con el gobierno. O sea, mira, hablemos, llevemos el análisis un poquito más a la profundidad. México, ¿qué es lo que se busca en la mesa de México? Un poco destrabar la crisis venezolana y dar solución concreta a la crisis. Pero esa crisis no se va a solucionar y en Venezuela no van a haber cambios profundos y reales. Mientras que la clase política siga pensando en sus intereses particulares, en ver cómo toman el poder y no cómo realmente le van a dar respuesta a los venezolanos, cómo le dan respuesta a la señora que la pensión no le alcanza, a la gente que se sigue montando una perrera donde el transporte público no le llega, a las personas que tienen años donde el agua no le llega por grifería, a las personas que tienen que cocinar con leña. Esa realidad que está allí, esa Venezuela que está sufriendo, que está dolida, que no puede más, esa Venezuela es la que hay que darle respuesta. Entonces, ¿volvemos a México sobre la base de qué? Cuando nuestra misma gente, cuando quienes tienen que hacerle el contrapeso y el contrabalance al gobierno y poner en la mesa soluciones, ni siquiera están unidos entre ellos, ni siquiera saben qué es lo que van a ir a pedir en México. Y frente a ese panorama, el gobierno sigue ganando. Precisamente ahí quería ir con el gobierno. La caída del voto chavista, hay una caída de prácticamente 1,9 millones de votos respecto a la última elección regional. Hablaba de erosión en el llamado a votar, en la capacidad electoral del gobierno para atraer nuevos votos. Pero, ante todo esto, ¿a qué carretera, qué autopista se enfrenta el gobierno para tratar de buscar mantener una base electoral sólida? Lo primero que te quiero decir con toda responsabilidad es que no significa, la merma en la votación del chavismo, no significa que ese 1.800.000 o ese 1.900.000 se fue del chavismo o que se pasó a la oposición. Eso tenemos que verlo con mucho cuidado porque normalmente desde sectores de oposición se hace ese análisis y para mí es completamente errado. Porque el chavismo es una estructura ideologizada y que actúa bajo sentimiento, lo sigue amargamando o lo sigue unificando el sentimiento por Hugo Chávez. Esto quiere decir que mi comportamiento como base social del chavismo puede ser diferente en un proceso regional donde simplemente no me siento cómoda confiando en alcaldes corruptos, religiendo a alcaldes corruptos, religiendo a gobernadores corruptos, religiendo a unos liderazgos que básicamente son un error que te quito aquí, te paso para allá y te pongo para acá. Ya eso a mí como base chavista no me convence. Pero eso no quiere decir que a unas presidenciales, por ejemplo, yo no vaya a apoyar al proyecto chavista. Entonces, ojo con eso. Pero sí, efectivamente, si tuviese que hablar en términos numéricos, el chavismo perdió en estas elecciones. Porque incluso la sumatoria de toda la votación de oposición, incluyendo la MUD, la Alianza Democrática y los demás factores que están emergiendo, superan en un porcentaje interesante a la votación del chavismo. Si quiere decir nombres, lo puede decir. Si no, también. ¿Qué liderazgos tienden a fenecer? ¿Y qué liderazgos tienden a erigirse como nuevas opciones en oposición? Bueno, fíjate que yo, incluso en mi artículo del Nacional de Arceán Basada, decía que el 22 de noviembre íbamos a amanecer con un cementerio político en Venezuela. Yo creo que definitivamente ya hay algunos líderes que deberían de colgar la toalla y dejar definitivamente abrir el camino para que vengan nuevos líderes y para que vengan nuevas ideas y para renovar las cargas. Yo creo que, por ejemplo, la gente de fuerza vecinal, sin duda alguna, hay que reconocerlo. Estos muchachos creo que han logrado una votación interesante, posicionarse a pesar de ese conflicto que hubo con la mesa de la unidad, a pesar del enanismo político, del egoísmo político que hubieron en las fuerzas opositoras, creo que pusieron un pie adelante. Incluso ya Jorge Rodríguez hablaba de incluirlos en la mesa de diálogo. Creo que la Alianza Democrática tiene que pasar un proceso de revisión interna importante, porque tampoco, bueno, creo que en este proceso no fueron los mayores favorecidos, pero sin embargo siguen siendo un punto importante dentro del mosaico opositor. Yo creo que sin duda alguna de la escena política debería desaparecer, y lo voy a decir con toda la responsabilidad y con toda la irreverencia que me caracteriza. Yo creo que ya Henry Ramos, Alú y Bernabé Gutiérrez deberían de pasar a retiro, porque la pugna de esas dos acciones democráticas dañaron este proceso de unidad, sin duda alguna. ¿Qué va a pasar con el liderazgo de los partidos que no participaron con su propia tarjeta en estas elecciones, sino que estuvieron bajo el amparo de la tarjeta de la unidad? Bueno, ahí sabemos que estos votos, y esto hay que reconocerlo, van más en la tarjeta que en el liderazgo. Te pongo ejemplo Carabobo, por ejemplo Enzo Escarano. Enzo Escarano con su propio partido, que es Cuentas Claras, no logró una votación importante. La votación la logras a través de la tarjeta de la mesa de la unidad. Si el liderazgo es mío, entonces mis votos se canalizan a través de mi tarjeta, porque es el liderazgo de Indira el que se está imponiendo. Pero realmente los votos de la tarjeta de la unidad son de la tarjeta de la unidad, que de alguna forma intentó rescatar la hazaña del 2015. Pues no llegaron a una votación completa, y esto también tiene que llamar a reflexión al liderazgo de la MUT y entender que la MUT sola no va a lograr ser un bloque opositor que pueda dejar fuera de circulación al PSUV. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, el gusto es mío. Estuvo con nosotros Indira Urbaneja, analista político, en Entrevista Matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Quedan con más de la programación informativa de la mañana de Benevisión. Ya viene la emisión matutina del noticiero. Un fuerte abrazo. Entrevista Matutina.